Gracias por continuar informándose con nosotros. Bueno, le cuento que hoy se llevó a cabo un simulacro nacional de evacuación ante un terremoto, donde estudiantes de una universidad privada demostraron su pronta reacción para salvar sus vidas. Veamos. A nivel nacional se vivió un simulacro de un terremoto magnitud de 7.5 grados en escala de Richter, con una duración de 45 segundos, esto con el objetivo de medir la capacidad de respuesta de protección civil, empresas, entidades y universidades, con el fin de atender de manera segura y ordenada a las víctimas ante cualquier siniestro. En un concierto de técnicas de rescate, en un concierto de coordinación que ha permitido llegar de forma segura a las víctimas, atenderlas, aplicar los procedimientos y todo lo necesario para darles un segundo chance de vida, ha sido al final una muestra de todo la preparación que nuestras instituciones tienen. Inmediatamente las brigadas de primeros auxilios evacuaron a más de 200 estudiantes de una universidad privada y los llevaron a los puntos seguros de evacuación. Nosotros en la coordinación para poder también velar por la seguridad ocupacional de todos nuestros empleados, de la Universidad Alberto Maferrer, con recursos propios por supuesto, y estamos siempre colaborando para poder brindar y hacerle ver a la gente la seguridad que debemos de tener y estar prestos también a la prevención de cualquier situación que suceda. Ustedes ven acá que han formado parte de esta evacuación y que creo que es importante para la seguridad empresarial y para también la protección y prevención de cualquier siniestro que pueda haber. Las brigadas de crisis, primeros auxilios e incendios están capacitados para atender cualquier emergencia. Como parte del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional de la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer, efectivamente la universidad cuenta con un Comité de Salud y Seguridad Ocupacional debidamente equipado con diferentes sectores, brigadas de evacuación, brigadas de combate contra incendios, brigadas de primeros auxilios, brigadas de combate de atención en crisis y brigadas de materiales peligrosos. Estamos en la medida de lo posible preparados para atender cualquier emergencia que pueda presentarse en las instalaciones de la universidad. Estar preparados ante un desastre natural podría salvar cientos de vidas. Con imágenes de Andy Morales, Raquel Gastaneda, Noticias Cuatro Visión.